Viví muchos años en Nueva York y para mí ofrece uno de los mejores platos del mundo. Invité a mi amigo Harry Cush del Reino Unido para mostrarle cómo nuestra comida se diferencia de la de su país. En todo un día visitaremos juntos cuatro de los lugares de bagels más recomendados de la ciudad, y veremos si podemos encontrar el mejor bagel de Nueva York. Les presento el tour de comida. Nuestra primera parada del día es Utopia Bagels & Queens. Estamos en Utopia Bagels & Queens justo en Utopia Parkway, el segundo mejor álbum de Fountains of Wayne. En verdad decidí traerte aquí porque este lugar vende bagels dinamita. Aunque no sea tan popular y no concurran muchos turistas no tenemos que subestimarlo porque venden muchísimo. Más de 100.000 bagels por semana. Es mucho. Utilizan dos toneladas de harina, cada día. Es increíble. El horno con el que cocinan es de 1947, de la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Años después. Sí. En cada lugar de hoy probaremos los tradicionales bagels con salmón lox de Nueva York. Sí. ¿Los probaste alguna vez? Sí. En mi país les decimos bagels de salmón y queso crema. No lo puedo creer. Ya aprenderás. ¿Para ti qué tiene un buen bagel? Me gustan los bagels hermosamente dorados por fuera y que estén sazonados de ambos lados. Mi bagel ideal debe estar cubierto de ingredientes adicionales sin escatimar. Tiene que tener una corteza crujiente y una miga tierna y esponjosa. Todo debe ser de buena calidad. El salmón y el queso crema tienen que ser ricos. Debe haber sintonía. Exacto. En lo personal busco que sea muy rico. Por eso estás en un programa de comida. Algunos lugares usan demasiado relleno solo por el hecho de agregarle cosas. Y en realidad eso no me gusta. Prefiero que tenga menos ingredientes y que todo esté en su lugar al momento de comer el bagel. Quiero de todo en un bocado así que espero que no sea altísimo. Te contaré algo interesante que me han dicho sobre esta comida que aunque parece verdad no puedo confirmar ni desmentir. Es ideal para internet. La popularidad del bagel con locs surgió como respuesta a los huevos benedictinos que no pertenecían a la alimentación kosho. Eres medio judío, ¿no? Exacto. ¿Has tenido esa dieta? En verdad no me considero un judío ejemplar. De hecho pertenezco al 50% de los askenazis que son los judíos que se mudaron y se asentaron en Europa del Este. Muchos de ellos luego vinieron aquí. Y con su llegada trajeron la cultura de los bagels. Por eso siento que en este episodio regresaré a casa espiritualmente. Estoy muy emocionado. Vamos. Tengo hambre. Quédate aquí. Voy a comprar bagels. Claro. Se ve increíble. Toma este. Hombre, mira este bagel. Mira la enorme cantidad de locs que le pusieron a nuestros bagels. Tiene muchas capas. Parece rico. Tiene una cantidad increíble de locs y además tiene tomates, alcaparras y queso crema. Y tiene cebolla morada cruda. Este bagel ideal tiene de todo. ¿Cuál es tu primera impresión? Se ve demasiado delicioso. No lo probé pero estoy seguro de que es rico. Sí. Fueron generosos. Sí. El tomate se fusiona con el salmón y entonces por un segundo pensé que era como una rodaja ancha de salmón. Míralo. Tiene tomate. Es rico. Las capas son abundantes. No me quejo. Quiero probarlo ya mismo y me emociona que siga tibio. ¿Lo sientes? Están recién hechos y recién salidos del horno que te nombré. ¿Los probamos? Sí, por favor. Guau. Está muy crujiente. Se parece a los bagels de Londres. Es el primer bagel que comí en Nueva York y quizás ya sea mejor que cualquier bagel que haya probado en Londres. Ustedes también le agregan alcaparras, cebolla morada y todo eso. No, solo algunas tiendas selectas lo preparan por encargo. En el Reino Unido si pides un bagel con loxo si pides uno con salmón ahumado y queso crema. No le agregarán nada más que esos ingredientes. No le agregarán cebolla, tomate ni alcaparras. Son como sándwiches simples. Pero en verdad me gustan. Quedan bien juntos. Es genial. Antes de probar el bagel, nunca hubiera pensado que me gustaría el pescado para el desayuno. Pero en verdad es increíble y delicioso, ¿cierto? Los europeos estamos acostumbrados a comer pescado en el desayuno. En la cultura judía, en Europa del Este e incluso en la cultura escocesa, en los menús de desayuno siempre aparece el pescado. Por ejemplo, el arenque salado y ahumado. Para nosotros es bastante común y queda bien. Sí. En términos generales no soy un gran fanático del tomate en los sándwiches y por eso dudé cuando vi que se lo agregaban. Pero aquí queda rico. Sí. Creo que queda bien porque le suma un poco de textura crocante y sabor al bagel. Creo que lo fundamental es que lo han condimentado. Sí. Como lo has notado es esencial que los lugares como este cocinen sus propios bagels. Hornean todo el día entonces pueden servirte bagels recién hechos. En otros lugares solo hornean a la mañana o la noche anterior. Me sorprende lo deliciosos que son los bagels de aquí. Saboreas la calidad y te das cuenta que los de aquí están recién hechos cuando los muerdes y sale vapor. Elaboran 15 mil al día. Son muchísimos. Sí. Es maravilloso y hace la diferencia poder consumir a cualquier hora del día un bagel recién horneado. Así es aquí. Por otro lado si te compras algo para desayunar, debes acompañarlo con una bebida. Yo por supuesto elegí café y ¿tú qué pediste? El Gatorade azul complementa bien al bagel. Juntos combinan perfectamente. Haz lo que vieres. ¿El Gatorade es una costumbre europea? En realidad la elegí porque tengo sueño, y como vamos a comer mucho necesitamos consumir muchos electrolitos así nos sentimos como atletas profesionales. Sí, exacto. Con respecto a esto, para mí este bagel está muy rico. Tenía todo lo que yo quería. Además el bagel en sí era delicioso porque estaba crujiente por fuera y esponjoso por dentro. Era abundante pero no gigantesco así que no desperdiciamos comida y aprovechamos todo. No era altísimo. Muy bien. Claro. Para mí fue un buen comienzo. Y va a ser difícil encontrar uno mejor. ¿Estás listo para ir al siguiente lugar? Sí. Vamos. Nuestro próximo destino lleva más de 32 años en el mercado neoyorquino del bagel. Se llama Liberty Bagels. Mírame bien. Estamos en el Liberty Bagels de Queens. No tenemos que confundirnos con el bar de Manhattan porque este no es el mismo. Tampoco es la estatua de la libertad. Esto es Queens. Aclaro que ahora no estamos en la estatua de la libertad y sabía que me preguntarías algo así. Sí. No estamos ni cerca. Aquí los bagels son fantásticos. Amo este lugar. Además vi que en el menú tienen los bagels arcoiris que probablemente hayas conocido por Instagram. Bien esos carteles que este es el hogar de los bagels arcoiris. ¿Sabes si los inventaron aquí? No lo sé. En realidad muchos lugares dicen hacer los mejores bagels de Nueva York, entonces debe suceder lo mismo con esto. Sin dudas compraremos otro bagel con lox igual al que comimos recién y además quiero que pruebes el bagel arcoiris. Pasó a ser una parte importante de la cultura de Nueva York, así que debemos comprarlo. Hubo un gran truco publicitario en 2017. Sí. Sin embargo para mí Insider tuvo mucho que ver. Claro que sí, yo fui parte de eso, así que de nada y discúlpenme supongo. Contémosles a los espectadores que tenemos una sala de reuniones llamada bagel arcoiris. Así de profunda es la conexión de Insider con los bagels arcoiris así que debemos comer uno hoy. Claro. Lo principal es el lox. Será divertido. Según la imagen este bagel tiene queso crema con cebollín que es uno de mis ingredientes favoritos, pero no tiene cebolla morada. Está bien. El bagel también viene con semillas de amapola. Tendremos que evitar los análisis de orina. Bien, me negaré a cualquier análisis de orina durante los próximos días para no incumplir la ley. Amigo me emociona probar esto. La razón por la que decidí traerte a este lugar es porque en TripAdvisor lo califican como el mejor lugar de bagels de la ciudad de Nueva York, al igual que al otro que se encuentra en el distrito de Manhattan. No pensé que el sabor sería tan diferente en estos dos lugares. La buena gente de TripAdvisor dijo que Liberty Bagels es el número uno. Entonces confirmaremos si Joe Public saben algo de bagels. Si hay algo que he aprendido durante mis largos años de vida en la tierra es que todo lo que leas en internet probablemente sea correcto la mayoría de las veces. Estoy completamente de acuerdo. La energía es agradable y el personal es amable. Sí, estoy deseando probar los bagels. Amigo mira bien esto. Como puedes ver aquí, en este lugar distinguen de manera clara las capas de tomate y de salmón. ¿Lo notas bien? Sí, se nota la diferencia. Mucha gente piensa que un bagel de calidad debe tener muchas capas. De hecho yo prefiero comer un poco de todo en cada bocado, no quiero una sobredosis de salmón. Prefiero la calidad. Sí. Es importante. Hay que ser inteligentes en cuanto a la proporción, la suavidad del queso crema, las alcaparras y el cebollín. Además me gusta que se hayan tomado el tiempo de agregar semillas de amapola en ambos lados. Sí. Es bueno. Mira ese relleno. ¿Comemos? Hagámoslo. Ya. Aquí vamos. Se aplastó, guau. Se aplastó un poco. La verdad que sí. El relleno se llenó de semillas de amapola. El tomate está rico y firme. Es abundante. Es fantástico. Es riquísimo. Está recién hecho. Me parece que tal vez podría estar más crujiente por fuera. Pero el relleno es muy delicioso. Sé que amas la textura del relleno. Ahora que ya lo hemos probado te quiero decir que me está gustando más el relleno con queso crema de cebollín que la cebolla morada. Sí. No quiero decir que prefiera ese relleno en todos los lugares. Pero aquí lo disfruté mucho aunque sigo amando la cebolla morada. Me agrada esto. Sinceramente no creo que me haga falta la cebolla morada ahora. Creo que este bagel no necesita la cebolla morada porque obtienes ese sabor que quieres en los otros dos ingredientes. Sí. Claro. El sabor del ayun te da un pequeño hundoso. Creo que me refiero a lo siguiente. Nunca me cansaré del sabor a cebolla en el bagel. El sabor a pescado es lo que menos resalta. No parece que tenga mucho salmón. A ver. En realidad para mí el sabor a pescado es intenso. Por otro lado en el Reino Unido si encargas un bagel de salmón y queso crema te darán salmón ahumado. ¿Eso ocurre siempre en Estados Unidos o es opcional? Me alegra que lo preguntes porque de hecho queda elección del lugar y creo que el de aquí no es ahumado cierto. Sin dudas no le queda un sabor ahumado fuerte así que es probable que sea muy leve. Igual creo que le agrega un buen sabor. Bueno. Quizás el sabor se pierda un poco por ejemplo por el queso crema de cebollín. Tal vez. Y al ser bastante generosos con las alcaparras, cuando le das un mordisco es una bomba de sabor. Las alcaparras se destacan más en este pero no sé bien por qué o si eso me termina de gustar. Creo que en general las proporciones son buenas y están bastante bien. Mira este queso crema hombre. Sí. Me encanta que sean generosos con el queso. Pero lo hace pastoso, mira el ruido que haces. Aunque este sea un poco suave. Me agrada cuando el queso crema es bastante ácido y con un poco de sabor picante. Me da gracia porque yo opino exactamente lo opuesto ya que quiero que el queso crema esté rico pero que la estrella sea el bagel. Te entiendo. Entonces me imagino que este te gusta más y que estás contento con este queso crema suave. Sí. Y en cuanto a qué tanto se destaca el queso crema. Creo que soy fanático de lo salado y del gusto a cebolla. Claro. Entiendes, mi personalidad es solo cebolla. Eres muy fanático de la cebolla. Yo diría que me considero más fanático de lo picante. Me gusta que el queso crema sea un poco picante. Además las alcaparras también son ricas. ¿Comiste la cebolla? No pude evitarlo, de verdad. Estaba delicioso. Que en paz descanse el último lugar de bagels de hoy porque ya vas a querer volver a casa. Escúchame. No puedes irte de la ciudad de Nueva York sin haber probado el bagel arcoiris. En muy en claro que yo no dije que fuera delicioso. Claro. Se volvió exclusivo de Nueva York quizás por razones equivocadas. Se volvió viral. Así que veamos. Entiendo. Bueno y aquí también pedí el sabor torta de cumpleaños. Mira esos colores. Son geniales. Increíble. Mira ese bagel. Esos colores son ilegales en el Reino Unido. Exacto. Si comes uno de estos en el Reino Unido por alguna razón luego te vuelves muy agresivo. Te vuelves hiperactivo. No existen los colores. ¿Ya lo habías probado? Sí. ¿Este es el queso crema sabor torta de cumpleaños? Sí. Es otro colorante. No me entusiasma probarlo pero démosle una oportunidad. Tiene mucha crema. Es solo un bagel con crema. En realidad no lo odié tanto como pensaba. Es como un bagel para el postre. Es pan con crema. Es como una porción de torta. Estoy seguro de que no podría comerlo en el desayuno ni de camino al trabajo. Al entrar a la oficina voltearía todas las mesas. Tendría mucha energía y ese subidón de azúcar iría directo a mi cerebro. Y 20 minutos después caería dormido en mi escritorio. Sí. A los estadounidenses les encanta eso. Claro. Aman los panqueques, los waffles y las rosquillas. Nos gusta lo dulce. No sé si en verdad pueden negarse a un bagel arcoiris con queso crema. Pero para mi sorpresa la textura de este bagel es realmente buena. En comparación, algo que me agrada más es que si te fijas este bagel arcoiris incluso tiene una costra más crujiente. ¿Qué el otro? Claro. Me referí al anterior. Entonces si volviéramos a pedirlo nos traerían este. No. Yo en verdad solo espero que tenga semillas frescas de amapola. Déjame limpiar mi paladar con un bagel de verdad. Vuelve a comer salado o algunas alcaparras. Ya está bien. No nos demoremos. Seguimos. Sí claro, pero ¿podemos ir corriendo así liberamos energía? Claro. Excelente, vamos. ¿No? ¿Funciona? Nos dirigimos a Manhattan desde Queens para continuar nuestro tour de bagels. La siguiente parada es Tompkins Square Bagels. Estamos en Tompkins Square Bagels al lado del parque Tompkins de East Village. Esto es asombroso. Este es otro lugar en el que usan agua hirviendo para cocinar los bagels. Déjame que te lo explique. Antes de hornearla, toman la masa, la depositan en agua hirviendo y ese paso le dará al exterior una corteza agradable, crujiente y crocante. Lo único que sé es que es el favorito de Timothy Chalamet de Nueva York. ¿Quién es él? Es solo un chico. Cuéntame sobre los bagels. ¿Estás preparado? Sí. Los crearon comunidades judías de Europa del Este más específicamente de Polonia. Se les suele dar a las madres durante el parto y la forma circular representa el ciclo de vida y la buena suerte. Entonces un bagel abarca muchas cosas, ¿cierto? Claro. Sí. Hicieron referencia al ciclo de la vida o la muerte en todo en todas partes al mismo tiempo. Sí, y en el Rey León. ¿Hay bagels en el Rey León? No, pero hay un ciclo de la vida. Ah. Estuviste cerca. En la otra hay un bagel que tiene de todo. Es cierto. Recién ahora entendí el juego de palabras de la película. No puedo evitar ver cualquier cosa sin tener otras dos pantallas. Necesitas tener otros videos de fondo mientras miras una película. Es la única forma para prestar atención. Por eso no entiendes nada. ¿Ya pasó una hora desde que comimos el último bagel? Tengo muchísima hambre. Podría comer otro bagel ya mismo. Míralo. Guau, ¿este bagel es real? Se notan bien las capas. Gracias, comamos. No sé si te habías dado cuenta, pero este tiene muchos ingredientes. Es un bagel abundante. Tiene queso crema y semillas de sésamo. También le agregaron alcaparras. Tiene todo lo fundamental. Tiene bastantes semillas de sésamo arriba y abajo. Sí. Ya habías dicho eso e iba a preguntarte si en el Reino Unido le suelen agregar semillas. En verdad no. Me refiero a los bagels de sésamo. No son comunes, pero estoy seguro de que ya los harán. Si consigues uno es probable que tenga de un solo lado. Es raro. Tampoco es común comer bagels abundantes. Ah. Tenemos pocas opciones de bagels en comparación a ustedes que han entendido todo. Por eso observaré a esta belleza un rato más antes de comer. Lo diré de nuevo. No soy fanático de las capas. Para mí este bagel es agresivamente abundante. Comer un poco de todo a la vez es difícil. Probemos. ¿No has visto mi boca pequeña? La mía es grande así que no habrá problemas. Tienes suerte. Tú puedes. Ya. Bueno. El queso crema es una delicia. El salmón es fantástico. Le sacaré tomate. No eres fanático del tomate. Con una rodaja ya basta. Sí. Nunca habíamos comido bagels de sésamo. Me está gustando. Además el bagel en sí me parece excelente. Sí. Es muy crujiente y crocante por fuera. Y como no podía ser mejor a mí me resulta muy esponjoso en su interior. La cebolla morada sorprende y comparado a otros este bagel es muy intenso. Es verdad. No me quejo amigo. Ahora también quiero probar un trozo de salmón solo. Pude saborear más el gusto ahumado del salmón. Realmente me encanta. En mi país estamos acostumbrados a que un bagel así tendrá este sabor intenso. Me fascina el sabor que le agrega. Este se está derrumbando. Sí. Vamos por la bomba de alcaparras. Vamos. Comeré otro bocado. Es maravilloso como en un bocado comes de todo. Este es sorprendente. Quizás sea el más crujiente de todos los bagels que probamos. Sí. Es muy satisfactorio el crujido que escuchas al morderlo. Está llenísimo de cebolla. Y creo que eso podría estar eclipsando un poco al sabor del lox. Tengo mucha mierda entre los dientes. Eso es lo malo de las semillas. Acérquense. Muéstramelo. Dios santo. Lo logré. Una de mis pocas quejas es que tal vez es demasiado abundante. No es fácil comerlo. Comparado con todos los que comimos hoy, este bagel tenía el mismo grosor y la altura de un Xbox. Entiendo que algunos prefieran lo abundante. No recuerdo el nombre de la comida que preparan aquí que quería que probaras. ¿Sabes si se dice Pastrami Deluxe? Ese concepto no existe en el Reino Unido. Puntaron ambos alimentos. ¿Quieres probarlo? Por supuesto. Es un salmón que se prepara como el Pastrami y tiene una corteza de pimienta. ¿Sí? Entendido. Pruébalo. Sabes que nunca he probado esto. Entonces, como alguien completamente nuevo en el tema del Pastrami, ¿qué tipo de sabores debería esperar al comer esto? Tiene una costra de pimienta así que es muy intenso. Pero creo que también eso le suma un sabor diferente porque parece que lo hubieran pasado por una técnica de ahumado. Sí. Este no es exactamente el mismo salmón que comimos antes. Este es diferente. Y está delicioso. Esto está asombroso y le agrega un sabor a Pastrami, ¿cierto? Sí. Me resulta extraño. Tal vez sea un pequeño insulto al Pastrami pero me recuerda casi al sabor del perrito caliente o al condimento de la salchicha de Frankfurt. Está bien. Igualmente acepto que es mejor que un perrito caliente. Comería más pero quiero ofrecerles que lo prueben. Empecemos con Connor y luego traigamos la pipa para fumar. No se parece al Pastrami. Sigues tú. Se parece al perrito caliente. Sabe a Pastrami. Gracias. Sí. En lugar de comerlo solo me encantaría probar cómo queda si se lo agrego al bagel. Vamos amigo, anda y hazlo, agrégaselo al bagel. ¿Qué tal? No te llenes con eso. Nos queda otro lugar para ir. Y no sé tú pero yo muero por comer otro bagel. ¿Sería capaz de comer un millón de bagels? Sí. Vamos. Vamos. La cuarta y última parada es un clásico de bagels de Nueva York desde 1976, esa bagel. Tal vez este es el lugar más regional y con más favoritismo. Es muy lindo. Es histórico porque abrió en los años 70. Lo fundó una familia austríaca y no es la única porque hoy en día tienen muchas sedes. Es lindo. Sí. Así que hay más sucursales. Están al lado de la estación. Es bueno. Bueno, quiero probar un bagel de aquí. Será el último del día. Aquí vamos. Es asombroso. Guau. Me gustaría hacer hincapié en que esta es la primera y única vez en el día que un bagel incluye lechuga. Es raro. Supongo que no es común porque no lo hemos visto en los otros lugares. No. ¿Qué opinas sobre agregarle lechuga? Me resulta difícil pensar que la lechuga influya mucho en la experiencia. De todas maneras, me reservaré mi opinión oficial hasta probarlo por primera vez. Y por otro lado, creo que el relleno de este bagel quizás sea el más abundante que hemos visto hasta ahora. Tienes razón. El bagel de este lugar tiene muchísimo relleno y no tanto pan. No me quejo. Vamos, hagámoslo, ya. Me equivoqué. La lechuga está muy presente. La verdad es que sí. Sí. Permiso. Está quitando la lechuga. Ya ha quitado la lechuga. Durante el día hemos comido muchos bagels y en lo personal siento que ambos todavía los estamos disfrutando. No sé qué opinas tú. Eso mismo. La lechuga resta puntos pero lo demás está bien y fueron muy generosos con el lox, ¿cierto? Sí, está grueso. Exacto, yo también pensé eso. Está cortado grueso. El salmón parece fresco. Sí. No tiene un sabor excesivamente intenso sino que se siente y eso me gusta. Sin dudas me impresionó y me encantó lo grueso que es. Le agregaría un poco de queso crema suave, del tipo que antes dijiste que era el que más te gustaba. Ya sabes, quisiera que tenga ese sabor ácido del queso crema. La cocción es asombrosa, ¿viste estas pequeñas burbujas? Se nota que lo pasaron por agua hirviendo porque adquirió esa costra. Sí, sí, si volviera a pedir este que no se me acerquen con lechuga. Así cuando das un mordisco se escapa todo el relleno. Creo que la lechuga es como el emulsionante, es como si la lechuga dijera, bueno muchachos, nos vamos y salimos todos juntos. Tienes razón, esto me recuerda a cuando intentas sacar el mantel de la mesa y arrojas todo al suelo. Siento que la lechuga está causando el mismo desastre que el mantel. Tu analogía fue más inteligente. En general está muy bien. En esencia es un muy buen bagel. Debo decirte que llegó el momento. Finalmente tendremos que hacer lo que acostumbramos a hacer en el final de cada episodio. Claro. Pero decidiremos qué lugar tiene el mejor bagel. Personalmente buscaba que en solo un bocado haya una combinación de todo. Por eso no me gustaron mucho los bagels altísimos. Obviamente todos los bagels tienen que ser deliciosos, esponjosos y también crujientes por fuera. Casi todos los bagels de hoy estaban recién horneados. No recuerdo que no me gustara el lox de algún lugar al que fuimos y a ti. No, creo que hoy hemos probado bagels con mayor nivel de ahumado y algunos otros con más sabor a lox. En general creo que es verdad que hemos comido bagels frescos. Y además casi todos los lugares tenían ingredientes de alta calidad. Es difícil decidir. Te confesaré que, en términos generales, hoy probé unos de los mejores bagels de toda mi vida. ¿Cuándo comiste un bagel más rico y en qué ciudad estabas? No hay uno más rico. Por desgracia creo que estos definitivamente superan a los del Reino Unido. Es cierto. Quizás sea la famosa agua de grifo de Nueva York u otra cosa. Pero me gustaría que pudieran llevar la receta de estos bagels y venderlos en el Reino Unido porque al menos yo los comería muy a menudo. Los amo. Sí. Entonces en este momento debo confesar cuál fue mi bagel favorito. El que más me gustó de la ciudad de Nueva York fue... Tompkins Square. Era rico. Sí. El bagel y el lox tenían algo especial. Además los ingredientes estaban perfectamente en sintonía. Como tengo que comparar los cuatro lugares, quiero decirte que se diferencian en muy pocos aspectos. Después de haber pasado por tantos lugares, estoy tratando de recordar cómo era Tompkins. Creo que era fantástico. Chalamet sabe de bagels. Sí. Eres su fan. De nuevo, solo hay una pequeña diferencia. Sí. Para mí gana utopia. Vaya, está bien. Para mí esos bagels sin duda estaban muy frescos, recién hechos. Lo que marcó la diferencia fue que acababan de salir del horno porque producen bagels frescos todo el día. Puedes ir allí en prácticamente cualquier momento del día y comerás siempre un bagel recién hecho y caliente. El relleno estaba bien y los ingredientes eran de buena calidad. Sí. Todo en ese bagel estaba rico. Bueno. Ese era excelente. Teniendo en cuenta que hoy comimos muchos bagels, todavía me siento bastante bien. Yo estoy lleno hasta los huesos. Nunca jamás volveré a comer.